Tras acordarse un mayor control y vigilancia con los equipos de trabajo de las municipalidades, las playas ya no cerrarán a las dos y media de la tarde, sino que estarán abiertas hasta las seis de la tarde. Este cambio de horario empezó a regir este miércoles 13 y hasta el domingo 31 de enero, periodo en que se evaluará el comportamiento de contagio del virus y posteriormente se evaluará la vigencia del horario. El acuerdo tomado involucra además el compromiso por parte de las municipalidades de fiscalizar el cumplimiento de la franja horaria, protocolos y reforzar las acciones de comunicación comunitaria. Hoy reafirmamos de nuevo que la clave del éxito para llegar a acuerdos es el diálogo y este diálogo que se ha concretado entre autoridades del gobierno central y los gobiernos locales le están dando una opción no solamente a los comercios en las comunidades, sino también a la ciudadanía en esta apertura de playas hasta las seis de la tarde. Se va a poder reactivar la economía y además en los cantones se va a atender los turistas y se va a promover que estos turistas lleguen en esas franjas horarias que se han establecido. La decisión se tomó tras una reunión que se sostuvo sobre el tema con representantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y Autoridades Municipales, entre ellas de Golfito y Osa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!